J.J. en el embalse que viene a ver el sonido de los pajaritos acá en el embalse del río Cañoralejo recuerden que la comunidad de Vinte solamente tiene 11 centímetros cuadrados de espacio público provitante y que toda la fauna y flora de la parte de Siloé la tenemos ubicadas acá en el embalse vamos pues a ver la vaca, a ver que viene, para allá, por acá, eso, hágale, por ahí para allá pues viene el señor, corra, corra eso, hágale, hágale que viene se choca ¿cuántas vacas hay? muchas ¿sí? cuéntelas uno, diez, ocho, nueve, diez, nueve, diez y nueve, diez y ocho uno, diez, ocho y nueve y hay muchas, ¿no? J.J. está divirtiéndose en el embalse del río Cañoralejo uno, ocho ¿sí? uno, ocho acá hay más siete ¿ah? cuatro, diez, ocho, nueve, diez, ocho nueve, diez, diez y aquí, de aquí las puede mirar diez, ocho, nueve, diez, doce, siete, doce uno, ocho ¿a usted le gustan las vacas? uno, diez ¿qué más le gusta a usted la vaca y qué más? ¿y los caballos? también ¿y los pajaritos? si los escucha que están sonando el ruido el ruido de los pajaritos vamos, vamos para allá, vamos para allá para que la vea más de cerca allá, allá acá, acá la moto está lejos ¿sí? ¿te deja la moto? jota bota en el embarce del río Cañanlejo observando las vacas, los terneros cuidado, cuidado se cae ¿y ahí lo ve? cuéntelos, cuéntelos, pues, cuéntelos uno, diez ocho nueve diez uno diez ocho nueve diez ocho ocho el antiguo canchón del peladero el hipódromo le decíamos donde abogaban los torneos de Silobe este Silobe es una situación más lujo para el mundo entero disfrutando del sonido de nuestros pajaritos y jota bota observando los caballos y las vacas acá en el embalse del río Cañanlejo y las vacas y las vacas y las vacas